2.46 minutos de la tarde, a esta hora recibimos vía telefónica a Marta Partidas, ella es directora de Amigos Sinfónicos, que además ha organizado a beneficio del Museo Sacro y con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, una presentación que va a poner al mundo coral a dar lo mejor de sí, la misa de coronación de Mozart y el gloria del compositor francés Francis Poulenc, y este concierto será en la Catedral de Caracas, este 4 de noviembre a las 5 de la tarde. Un gusto inmenso Marta a conversar contigo, bienvenida y buenas tardes. Hola Lili, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el contacto, ¿cómo está el profe? El profe no nos está acompañando hoy, está haciendo unas diligencias, pero ya el próximo lunes estará nuevamente acá. Qué breve, qué breve, contigo más que suficiente Lili. Marta, cuéntanos de este bello concierto que va a tener al Coro Sinfónico de Aragua, con además interpretaciones espectaculares, hablando de una obra tan compleja y tan extensa como esta misa de coronación de Mozart. Sí, realmente es un montaje que ha llevado muchísima preparación y trabajo, va a ser sublime, es un canto a Dios, desde la mayor alegría artística posible, con la orquesta tocando completa en el altar, con 130 músicos cantando, que vienen de Aragua y tienen ya dos meses ensayando. Ha sido una bellísima experiencia ver cómo ha evolucionado el concierto y ya el ensayo general que fue esta mañana, realmente fue, bueno, para llorar. Una cosa muy, muy bella. En la dirección va a estar Marcos Carrillo, pero ¿quiénes van a estar también acompañándoles en los solos? Sí, 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 tenemos, mira, tenemos a nuestro director Marcos Carrillo, tenemos como soprano a Ninoja Camacaro, a la mesa soprano Talía Guerrero, al tenor Fernando González y al barítono Claudio González Gallardo. Son cuatro espectacularísimas voces que son de nivel internacional realmente quienes harán los solos de, bueno, de esta obra coral tan bella. Y hablemos del escenario, la Catedral de Caracas, un concierto, una misa, misa, concierto de esta magnitud en la Catedral, ¿no? Sí, señor, gracias al apoyo del Arquidiocesis de Caracas, gracias a la iniciativa del señor Cardenal Baltasar Porras, pues se abren las puertas de la Catedral por segunda vez, gracias a la gestión también de Amigos Sinfónicos, a donde yo pertenezco. Y regresamos a la Catedral porque el año pasado fue un éxito rotundo, que en dos días nos quedamos sin entrada y no teníamos dónde presentar a la gente este año, gracias a Dios, la acogida ha sido igual de buena. Y bueno, tenemos en el altar, va a ser esta sublime presentación artística y musical que nos tiene a todos muy emocionados, la verdad. Ha sido una gran fortuna haber sido parte de esta organización. ¿Dónde están disponibles las entradas y cómo hace la gente que nos está escuchando para no perderse, tener la oportunidad de estar en el centro de Caracas, en la Catedral, con ese imponente espectáculo en el altar? Sí, señor, mira, en la cuenta de Instagram de Amigos Sinfónicos hay un número de teléfono donde tú puedes adquirir tus entradas desde la comunidad de los teléfonos sin hacer más nada, ¿no? Ahora, si tú prefieres ir en persona a las tiendas Isquias online en Altamira y las Mercedes, también te pueden hacer este, las puedes adquirir ahí también. Y la entrada, es importante decirlo, incluye el traslado ida y vuelta desde el centro San Ignacio, es decir, que las personas pueden estacionar su vehículo en el centro San Ignacio y serán trasladadas a la catedral y al terminal de concierto las que llevan de regreso. Pero no tienen ni que preocuparse por el estacionamiento. Nada, nada, nada. Marta, un gusto inmenso haber conversado contigo y el mejor de los éxitos en esta presentación que hay que recordar es a beneficio del Museo Sacro. Sí, señoría, la Orquesta Sinfónica Venezuela es a las cinco de la tarde, mañana sábado y bueno, los esperamos para compartir esta bellísima experiencia musical y así. Marta Partida es directora de Amigos Sinfónicos, 2.50 y con esto nosotros hemos llegado al final de buenas.